Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo, estamos con un nuevo unboxing, el último unboxing del año os dije en anteriores vídeos que este unboxing iba a ser un poco especial ya que he recopilado varios productos por decirlo de alguna forma en un solo vídeo y yo creo que es uno de los unboxings más especiales de todo el año, hay de todo un poco hay cosas que me habéis pedido que traiga porque lo tenía preparado pero quería traerlo todo de golpe entonces yo creo que os va a gustar este unboxing para terminar el año de forma bien, vale entonces vamos a empezar simplemente con los primeros productos que me llegaron hace un tiempillo, vale, para que veáis un poquito y el primero de ellos es un juego, esto ya, bueno, como todos unboxings, tiene que haber juegos es el Nioh, como veis aquí en el vídeo, tengo, bueno, el Nioh está precintado, pues abro lo que es la caja como siempre y bueno, he jugado media horita al Nioh un poquito, 20 minutos, media horita y la verdad que me ha gustado bastante más que la demo que probé antes de que saliese el juego la verdad que me ha gustado bastante más veremos a ver si no me desespero mucho porque ya sabéis que es un tipo Souls y cuando hago la comparativa me refiero a que mueres mucho y todas las cosas entonces veremos un poquito a ver que tal se nos da este juego y me gustaría traerlo un poquito en directo porque son juegos como me desespero muy rápido pues aunque sea con el apoyo de directos hablando y un poquito pues me distraigo un poco y siempre queréis o no es un poquito mejor el distraerse un poco con este tipo de juegos entonces vosotros me diréis en los comentarios me gustaría traer juegos ya muy pronto en directo al canal porque tengo muchas muchas ganas, ya sé que llevo tiempo diciendo pero es que cada día estoy más saturado de trabajo y no puedo traerlos pero os prometo es que tengo muchas muchas ganas de traer juegos en directo así que espero que sea una de las cosas que hagamos este nuevo año ¿vale? aunque mañana si no me equivoco y subo bien en la fecha que quiero mañana tendremos nuevo vídeo ¿vale? y será despedida del año y os contaré un poco los cambios que quiero para el canal para el siguiente año ¿vale? entonces bueno seguimos con esto hay otro juego de por medio que bueno el primero un juegazo tremendo el Nioh tiene críticas increíbles unas notazas increíbles yo lo que he jugado me atrae muchísimo la verdad que tengo muchas ganas de seguir jugando entonces yo creo que el primero va a ser un juegazo el segundo de ellos he jugado un poquito más unas cuantas horas y la verdad que me parece un juego increíble y es una pena que se venda poco aunque hay una cosa que si tengo que decir ¿eh? y de hecho voy a poner ahora mismo el vídeo como podéis ver en el unboxing abajo pone requiere conexión a internet cosa que la tienda que vendía en la carátula no ponía y tampoco ponía en las especificaciones que bueno del producto ¿no? entonces me pareció mal pues que no me pusiesen en las especificaciones del producto que requiere internet porque ya sabéis que yo soy anti requiere internet entonces igual este juego aunque tenía muchas ganas seguramente simplemente por no apoyar esas prácticas lo hubiera... no lo hubiera comprado aunque tengo muchas muchas ganas ¿eh? y de hecho mira ahí poner... se requiere conexión a internet entonces es un juego increíblemente increíblemente bueno de verdad o sea no os... si os gusta el sigilo si os gustan los anteriores Hitman si tenéis el anterior Hitman y os gustó de verdad comprados este porque os va a encantar ¿vale? y os va a encantar en el sentido de que los... es súper... es un juego enorme tienen muy pocos mapas en el sentido de niveles tienes seis o siete siete si no me equivoco pero quitando el primero que es un poco más pequeño los seis restantes son enormes de hecho estoy todavía en el primer nivel no en el primero perdón el segundo... el primero es como un prólogo vamos a decir ¿no? como un tutorial por decirlo de alguna forma entonces el primero real el primer mapa real estoy ahí y llevo pues no sé si tres horas ahí dando vueltas simplemente mirando un poco las opciones que hay para matar a la gente y todas las cosas y todavía ni siquiera he terminado la misión eso sí si sois jugadores que vais a saco pues vais a pegar un tiro vais a matar al objetivo y se acabó el juego entonces depende cómo juguéis os compensa muchísimo este juego si os gusta rejugar los juegos este juego es súper súper rejugable porque tienes distintos desafíos que puedes matar a un montón de gente de formas distintas y a mí por lo menos me encanta y otra cosa buena digo lo malo de la conexión permanente pero también digo lo bueno y es que si tenéis el hitman 1 podéis jugar al hitman 1 de nuevo pero con todas las mecánicas renovadas y mejoradas del 2 o sea te permite jugar con la jugabilidad del 2 al 1 y eso es una cosa increíble imaginaos por ejemplo que no sé por poner un ejemplo no sé... ah bien por ejemplo Assassin's Creed ¿no? si comparamos Assassin's Creed 1 con Assassin's Creed el último... bueno el último vamos a decir el último de... de... el Syndicate no los dos últimos que cambiaron mucho pero imaginaos el Syndicate ¿vale? entonces imaginaos que os dejan jugar a todos los anteriores con la jugabilidad del Syndicate que evidentemente es la jugabilidad anterior pero todo mejorada ¿no? durante entrega tras entrega entonces puedes jugar a todos los anteriores juegos pero con las nuevas mecánicas y jugabilidad es... es una cosa increíble yo la verdad que esto no lo he visto en ningún juego en concreto o no recuerdo que haya visto y la verdad que es un detallazo y si no tenéis el primer de esto el primer juego el otro día vi por 8 euros el primer juego completo ahí para añadir las misiones a la... a... pues a... a tu juego y 8 euros por el primer juego es... está tirado porque el primer juego también es muy bueno evidentemente el primer juego la... la cagó con... la polémica de los contenidos episodicos de hecho yo no me compré de salida porque tenía contenido episodico me compré el disco ya con todos los contenidos... eh... completos entonces ya digo yo por una parte veo cosas que ha hecho mal lo de requiere conexión a internet no lo entiendo todavía porque es un juego de campaña individual eso sí tiene unos marcadores y tal online vale es que sí pero requiere conexión permanente no entiendo yo que requiera este juego conexión permanente una cosa es que me dices el Call of Duty pues evidentemente quien piense que va a jugar individual o sea en modo offline a un Call of Duty sobre todo el último que no tiene ni siquiera campaña es todo online pues evidentemente necesitas conexión pero un juego que es todo campaña sí con unos pequeños matices online requiere... ¿por qué requiere conexión? o sea no lo entiendo pero bueno quitando eso ya digo un juego que me está pareciendo increíble todavía no he jugado todo el juego pero me está pareciendo increíble en la línea del primero pero muy mejorado bueno muy mejorado me refiero que jugablemente en oportunidades y tal yo lo veo mejorado en gráficos y tal lo veo muy muy por estilo más o menos o sea vale bueno vamos con lo siguiente que cambiamos de juegos a otra clase de productos ya digo vamos a traer un poquito de todo en este vídeo y yo creo que puede ser muy muy interesante y el siguiente producto es un teclado mecánico como veis ahí es el teclado mecánico de los más económicos que hay porque bueno yo en periféricos tampoco es que me gaste mucho aunque también tengo que decir que ahora que tengo el teclado mecánico es una auténtica gozada además nunca me había comprado teclados mecánicos porque normalmente son bastante grandes y de hecho este teclado mecánico que estáis viendo ahí es bastante bastante pequeño bastante más pequeño que mi teclado antiguo que pensaba que era pequeño entonces estoy súper contento súper contento con este con este teclado de hecho los switch que he elegido me parece que son los brown los marrones creo porque yo no tenía ni idea de teclados mecánicos estuve mirando tal y este me encantó porque era económico la gente había votado muy positivamente este teclado y luego empecé a investigar porque había varios teclados iguales pero unos switch blue switch green no había red o no sé bueno o sea había un montón de colores entonces estuve viendo un poco a ver cada switch que hacía entonces vi que el blue tenía mucho hacía mucho ruido de hecho se está centrando en eso en el ruido y dije no 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 yo ruido no quiero porque al final molesta es más que otra cosa y este creo que es el marrón pues hace un poquito de ruido un poquito no mucho y la verdad que el tacto se nota súper bien o sea es como que la tecla rebota un poquito y te ayuda es un tacto muy bueno luego hay otros switches que son como algunos te pillan la tecla justo antes de llegar abajo o sea abajo me refiero hasta el fondo otros te pillan en la parte superior otros bueno cada switch hace como una cosa distinta entonces pues bueno sin más que si queréis comprar un teclado mecánico que la verdad que este está bastante bastante bien pues pues que miréis los switches los tipos de switches vale porque yo casi compro sin ni siquiera mirarlo porque no tenía ni idea de eso de los switches ni nada luego también yo compré hace bueno me compraron de regalo de hecho hace dos navidades puede ser yo creo que fueron hace dos navidades me compraron un teclado mecánico y un ratón de estos gaming el teclado mecánico lo devolví más que todo porque era un armatoste de la leche o sea era el doble de ese teclado que había comprado yo entonces en mi mesa no cabía no cabía porque además estoy con la tableta vale y necesito sitio para la tableta y para el teclado en la mesa entonces no me cabía pero el ratón me encantaba o sea me encantaba y es que me flipaba a saco era el como era Mad Cat Mad Cat o algo así Rat 9 me parece que era inalámbrico precioso impresionante el material del que estaba hecho se notaba que era de calidad a mi me encantaba ese ratón lo que pasa que el puntero iba mal a veces se paraba a veces no se que una putada porque me encantaba el ratón de hecho me da mucha pena porque ahora tengo un ratón de estos de 8 euros de 8 euros y es lo único que me falta ya prácticamente en el ordenador porque el ordenador tengo un ordenador bueno el teclado tengo bien los altavoces tengo buenos pantallas bien me falta me falta pues eso bueno pantallas bien me refiero que tengo unos 1080 pero normalillos pero bien a mi me gustan vale sé que hay 2K 4K incluso 8K que si no se 32 pulgadas que si no se que a mi si que me gustaría comprar cuando tenga más sitio porque aquí ya no tengo sitio 2 pantallas de 27 pulgadas estoy ahora trabajando con 22 o 24 no me acuerdo cuanto era pero 27 me gustaría así que comprar para monitores pero bueno eso ya más adelante dentro de unos cuantos años ya pillaré no pero bueno estoy contento solo me falta cambiar un poco el ratón y la verdad que no se es como que de comprar este teclado me ha venido ganas de jugar ahí en PC sabes que luego cuando juego en PC lo juego con mando también pero da igual es que además los juegos de PC que juego pues son los Batman los tal entonces yo como ya tengo los platinos de los Batman de Play 4 pues entonces empiezo a sacar los trofeos de PC y tal entonces son juegos que hay que jugar con mando entonces bueno sin más pero bueno dejamos el teclado que está ahí y vamos a por otras cosas que bueno otra cosa totalmente distinta y aquí vais a ver mis preciosas piernas en el vídeo y es que me he comprado bueno nos hemos comprado mi pareja y yo unas pesas para casa más que nada porque la historia es que los que me seguís por las redes sociales ya sabéis que a mí el deporte me flipa sobre todo el gimnasio la cosa es que hace dos meses aproximadamente sí casi a dos meses pues a lo tonto me lesioné de la espalda pero a lo tonto en el sentido de que no me lesioné ni poniendo muchos pesos ni nada me lesioné haciendo flexiones normales y corrientes sabéis pues estaba haciendo un día flexiones papapapapa ese día me me sentía bien o sea no tenía ni un dolor ni pinchazos ni nada y la cosa es que de repente al día siguiente tenía un dolor pero 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 o sea no os imagináis el dolor que además era constante no era un dolor que te ponías en alguna postura o lo que sea y calmaba no no era constante y bueno decidí pues esa semana no ir al gimnasio además yo de hecho en los últimos años más de una semana no he faltado al gimnasio y si he faltado una semana ha sido porque me dolía algo tal para no forzar o lo que sea pero yo prácticamente todos los días iba y me jodió mucho me jodió muchísimo porque bueno de paso os pongo el vídeo así os cuento un poco vale me jodió muchísimo porque claro yo sin sin gimnasios vamos estoy jodido estoy jodido y de hecho estoy pasándolo bastante mal por no ir al gimnasio entonces viendo que el anterior mes pagué el gimnasio no pude ir este mes he ido tres veces creo que tres veces ¿sabéis? y las tres veces que he ido he empezado con dolor otra vez y he tenido que descansar otra semana para ir la siguiente semana a hacer un poquito y volver con dolor encima que estaba haciendo un ejercicio de espaldas y de repente me dio un tirón en femoral no tiene ningún sentido alguno o sea los dolores que estoy sintiendo además estoy me duele ahora el pecho la espalda no sé es como si de repente mi cuerpo se hubiese autodestruido de golpe pues eso pero bueno la cosa es que he decidido pues que dejaré un tiempo el gimnasio porque no tiene sentido pagar para no ir y he comprado pues unas cuantas pesas entre mi pareja y yo además a ella también le interesa porque quiere hacer un poco de ejercicio he comprado para casa para poder ir recuperándome rehabilitándome un poco de la espalda de todo pero pero desde casa tranquilamente que si un día puedo pues voy poquito a poquito tranquilamente e intentar no forzar demasiado intentar pues eso ir a mi ritmo y no estresarme con que he pagado un mes y y no puedo ir ¿no? entonces por eso al final hemos decidido era una cosa que tenía en mente muchísimas veces ¿vale? más que nada porque hay veces que incluso iba dos tres veces al día al gimnasio eso bueno hace un año o dos y la verdad que a mi me encanta el deporte pero últimamente estoy súper jodido pero es que realmente a mi cuando me falla el deporte me falla todo todo en la vida o sea me refiero que no sé si os ha pasado si hacéis deporte si os ha pasado esa sensación yo desde los 14 13 años no paro de hacer deporte sobre todo en tema de gimnasio sé que muchos me decís bueno me decís la gente que me ve en el gimnasio y tal me dice que que no parezco que voy al gimnasio incluso muchos me dicen a ver si he empezado ahora y digo no la cosa es que yo soy de las personas que cojo grasa muy rápidamente o sea engordo muy rápidamente entonces claro cada vez que empiezo un poco en volumen y todas las movidas pues engordo mucho y no me interesa engordar entonces siempre estoy como en una especie de volumen muy 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 pequeño definición intentando no engordar no coger grasa entonces hay gente que pues bueno come muchísimas calorías 3000-4000 gana un poquito de grasa pero casi todo lo que gana es músculo o bueno entonces bueno será metabolismo será lo que sea pero lo que yo no no quiero es que ganar mucha grasa porque no es bueno durante toda mi vida habré hecho una dieta de volumen pues tranquilamente unas 10-15 veces seguro que he hecho y en esas 10-15 veces todo contando macros calorías todo pero a rajatabla al final he ganado muchísima grasa soy una persona aunque ahora estoy probando una cosa que parece que me está funcionando bastante si de hecho me funciona esto lo contaré por el canal tranquilamente pero bueno la cosa es que he empezado este año con el ayuno intermitente y parece ser que el cuerpo me responde bastante mejor a comer más cantidad de comida después y a ganar masa muscular parece ser pero tampoco quiero hablar ahora mucho pero bueno mientras veis ahí el unboxing de las pesas yo os voy contando pues eso que quiero recuperarme cuanto antes he comprado las pesas para ir tranquilamente desde casa haciendo ejercicios poco a poco muchos estiramientos muy tranquilamente no me quiero lesionar porque porque bueno es mejor perder unas semanas bueno perder o hacer ejercicio muy poco a poco unas semanas que no poder hacer durante meses vale entonces pues bueno ya veis mancuernas la barra grande la barra típica de press banca y todas esas cosas o press militar pues lo tengo en casa yo lo compré hace muchos años lo que pasa que tenía sin pesas en casa siempre he ido al gimnasio y al final me compré una barra de esas para casa pero sin pesas porque siempre estaba en el gimnasio entonces lo traeré lo traeré entonces y ya veis ahí tenemos el banco también hemos traído el banco me falta la sujeción para tener ahí la barra vale para la press banca o para sentadillas o por lo que sea habrá que apañarse un poco porque es que mi casa también es súper pequeña o sea estoy de alquiler y es súper pequeña súper pequeña entonces casi no tenemos ni sitio para poner esto pero bueno ya haremos sitio para lo que sea entonces luego lo montamos todo esto y quedó súper bien aunque no lo grabé porque bueno estábamos ya de noche y tal y no quería grabarlo pero bueno la verdad que súper contento súper contento porque por lo menos ahora oye que me siento un poquito bien o me siento tal pues bueno hago un poquito de ejercicio aquí no esfuerzo no gasto ya dinero en lo que es el gimnasio y luego ojalá me recupere y pueda ir al gimnasio normalmente como hacía todos los días antes y pueda seguir con normalidad porque si no es una puta la verdad pero bueno ya habéis visto un poco todo esto que es que son cosas que normalmente no compro y ya veis aquí que lo traigo todo en un vídeo así que lo siguiente van a ser otra vez juegos vale para retomar un poco lo que es los los vídeos de siempre este caso es Need for Speed Payback el último Need for Speed que salió llevaba con muchas muchas ganas de comprarlo mucho tiempo no sé cuánto cuántos meses ya desde que salió pero bueno tenía muchas ganas lo que pasa que había escuchado cosas malas había escuchado cosas que no me gustaban del todo había como lootbox no lootbox sí eran lootbox me parece que eran que pagas tú un contenido y aleatoriamente el juego te da como unas piezas para el coche y tal bueno lootboxes vale entonces no me había hecho mucha gracia los lootboxes y lo dejé un poco ahí aparcado lo que es el juego luego había otra cosa que no me gustó y es que dijeron que el juego era bastante repetitivo en el sentido de que para conseguir muchas cosas tenías que rejugar las carreras muchas veces las mismas carreras entonces esas dos cosas me hicieron decir ah no me gusta pero luego leí un comentario que me gustó mucho y es que por lo menos lo primero me parece que ya no se requiere conexión permanente que es un fallo que tuvo el anterior Need for Speed que ya lo critiqué en su día bastante pero me gustó el juego eso sí me gustó el juego el anterior pero eso sí que lo critiqué bastante aquí lo han quitado me parece que eso me parece genial y después lo que me gustó mucho es que un usuario puso además que parece sincero porque al final nada es ni gris ni es o sea no es ni blanco ni negro siempre son grises cuando oyes decir algo malo a alguien sobre un producto todo malo o todo bueno seguramente ese tío no sea objetivo porque normalmente en los productos suele haber cosas buenas y suele haber cosas malas y este dijo bueno se me ha hecho un poco repetitivo en alguna parte de la fase media del juego pero lo que me ha gustado del todo es que han intentado meter todas las cosas que funcionan de todos los Need for Speed y lo han intentado meter en este juego y eso me gustó ¿sabéis? y cuando lo he comprado ahora que estaba ya en oferta y todas esas cosas cuando lo he comprado las primeras carreras que he visto he visto mucho eso he visto toques de Need for Speed Most Wanted el antiguo he visto toques de el ¿cómo se llama? el carbono ¿vale? ¿os acordáis de los derrapes de los drift que os caíais por el barranco y todas esas cosas he visto mucho del carbono he visto también cosas del anterior Need for Speed también en temas jugables también he visto mucho del Hot Pursuit del Rivals un poquito entonces es como que siento un poco y luego el tuneo parece espectacular el tuneo tiene una pinta de espectacular con lo que nos podemos remontar tranquilamente a las épocas de Underground 2 Underground 1 todas esas épocas ¿no? entonces me parece espectacular que hayan hecho este trabajo además el mundo abierto es el mayor que han hecho en Need for Speed entonces yo que sé por lo que he jugado por ahora estoy súper contento o sea súper contento habrá que ver después si se vuelve repetitivo y todas esas cosas pero bueno por ahora por lo menos he visto toquecillos que me gustan de todos Need for Speed y la historia pinta bastante interesante dentro de lo que es Need for Speed no me comparéis con un de las topas por ejemplo pero dentro que es Need for Speed bastante interesante ¿vale? entonces vamos allá con el unboxing ahí está se me olvida darle al play del unboxing ¿vale? pues ahí veis un poquito lo que es el juego estoy muy contento y ya si os interesa mucho os puedo traer unas carrellas aquí en directo para que lo veáis un poquito lo que sea me gustaría mucho traerlo pero ya lo veis no tiene no tiene mucho misterio ahí la cajita ahí estamos abriendo no pone nada de conexión permanente yo creo que no no había conexión permanente de hecho eso lo leí al principio donde cuando bueno cuando salió el juego lo leí me parece que quitaron la conexión permanente si no me equivoco esto no estoy seguro a 100% pero ya lo veis sin más trae el juego ahí trae un papelillo que tampoco sin más y ese es el Need for Speed Payback que por ahora me pinta bastante bastante interesante por último por último en cuanto a juegos porque después tenemos otra cosilla que es lo que me habéis pedido muchísimo ¿vale? en cuanto a juegos tenemos otro juego que me he pillado que tenía muchas ganas de jugarlo estaba de nuevo de oferta y entonces he decidido pillarlo pues es el Shadow of Colossus como podéis ver aquí en el vídeo es un juego ya mítico de Playstation 2 que lo jugué ya en su día no me acuerdo de absolutamente nada solo me acuerdo de un solo jefe ¿vale? de una sensación de un jefe que no encontraba su punto para escalar y me acuerdo que pasé un montón de tiempo ahí y sé que jefe era era como un bípedo o que de hecho no sé si era ese la carátula recuerdo que era algo así como el de la carátula lo que pasa que no me acuerdo mucho y es mejor porque así lo juego y no me acuerdo de nada también me acuerdo que levantar la espada como para que te guiase con una luz hacia donde tenías que ir y alguna movida así pero la verdad que no me acuerdo de mucho eso sí sé que me gustó o sea sé que tengo la sensación de que me gustó ¿vale? pero no recuerdo mucho más así que voy a disfrutar bastante este juego espero que disfrute bastante la crítica también le ha dado bastantes positivos con lo que bien y por último por último una cosa que me pedís muchísimo muchísimo que trajese porque si me seguís por las redes sociales que os recomiendo si os gustan estos temas tenéis las redes sociales por Instagram en la descripción tenéis Instagram Facebook Twitter Social Blade bueno el de Social Blade no sé ni para qué he dicho llevo años sin jugar a GTA bueno años unos meses aunque ahora he empezado a jugar en PC porque ya sabéis que he comprado bueno no lo pongo en unboxings pero he comprado varios juegos de PC en Steam digitales como GTA V el Darksiders 1 el Darksiders 2 aunque todos tengo en físico pero me gustaron tanto en físico que me lo he comprado también en digital para jugarlos en PC ¿vale? entonces el Darksiders 1 y el 2 me costaron los dos me parece ¿cuánto me costaron? 3 o 4 euros me parece una miseria la verdad que os recomiendo mucho y el GTA V estaba de oferta a 13 euros me parece no sé sobre todo el GTA V me atrae mucho por el tema de los mods y así porque me acuerdo que en GTA San Andreas GTA 4 y estos andaba siempre cambiando de coches y tal es que me encantan los vehículos entonces andaba siempre cambiando de coches y tal y volver a rejugar la historia principal con esos coches me mora muchísimo me mora muchísimo así que vamos allá a lo último y es la impresora muchos me habéis dicho ¿qué impresora es la que has comprado para imprimir esas figuras que estás imprimiendo? de hecho aquí tengo otra figura impresa ¿vale? que no vais a poder ver todavía pero tengo otra figura y no solo figura sino que es un modelo nuevo que he hecho impreso pues no os puedo contar nada ya subiré fotos a las redes sociales sobre todo a Instagram y tal pero saca una calidad brutal para el precio que tiene y esto no aviso que no es ni patrocinios ni leches simplemente yo creo que esta impresora es de lo mejorcito en cuanto a calidad precio que podéis ver hasta ahora es de resina de los de líquido de los que se solidifica el líquido no son de los de hilo que van como haciendo con hilo ahí la figura lo bueno que tiene es que tiene mucho mayor detalle lo malo que tiene es que la resina es tóxica hay que tener mucho mucho cuidado con el tratamiento de la resina entonces perdonad entonces si veis que no sois manitas a ver no hay que ser manitas pero si no sois gente ordenada limpia y no me refiero que seáis unos cerdos me refiero que si no sois capaces de hay que hay que tener mucho cuidado o sea me refiero que tenerlo todo en una mesa muy ordenaditos la basura al lado pero solo con una basura individual para resinas hay que tener una espátula solamente para esto hay que tener entonces hay que tener productos únicamente para la resina no hay que limpiarlo con agua la resina no limpies con agua es algo que yo pequé el primer día no limpies con agua siempre con alcohol vale lo mejor alcohol isopropílico y también alcohol de estos normales para heridas y todas esas cosas que yo lo que uso es para limpiar el alcohol normal y después para limpiar los modelos el isopropílico porque es el 99% alcohol y limpia toda la resina deja limpio el modelo entonces lo que hago es uno lo utilizo para limpiar pues eso la espátula y todas esas cosas y el otro para limpiar los modelos que llevan una cantidad de resina bastante bastante grande entonces ya os digo si sois gente que simplemente un poquito ordenada que podéis organizar un poco una mesa bien para tratar con este tipo de productos guay adelante de verdad porque es genial si sois gente que igual metéis mucho la pata en el sentido de cosas manuales vale porque hay gente que coño igual mete mucho la pata cuidado porque que no os toque la piel siempre que hay que estar con guantes hay que bueno que no tenéis que tocar la resina ni nada tiene que tocar la resina vale entonces y por cierto la resina después hay que curarla vale con rayos uva vale de estos con paesmaltes de uñas y tal como se hay como unos rayos morados así como unos cacharritos que echan unos rayos morados pues eso vale o también podéis dejarlo al sol porque hasta que no pongáis al sol o a los rayos uva la resina sigue siendo tóxica vale y cuidado con que no tengáis críos o lo que sea al lado porque puede ser bastante y mientras os pongo el vídeo vale que estoy hablando aquí y joder no os pongo el vídeo entonces bueno ya veis ahí el unboxing aquí tenemos la caja os he ido como sacando todos los productos poquito a poquito para que podáis verlos vale lo que me sorprendió también mucho ah por cierto que mientras no lo curéis sigue siendo tóxica cuidado con los críos que no chupen eso o lo que sea vale que es tóxico vale entonces quiero advertir esto antes de nada y no este producto en concreto digo todas resinas cuidado no porque sea esta marca en concreto ni mucho menos vale porque muchos me habéis pedido esta es la Anycubic fotón se escribe Anycubic Anycubic con Y fotón es potón o sea con H P-H-O-T-O-N vale bueno de hecho ahí está el nombre Anycubic vale entonces si queréis buscarlo y así en Ebay está donde más barato está yo lo compré por ahí porque en Amazon estaba 600 en otros sitios 550 en Ebay está 390 o 400 o algo así está entonces ya os digo hay amigos que han comprado impresoras por 500 600 y bastante peores aquí lo siento que estoy viendo que he grabado en vertical joder vaya cagada siempre intento grabar en horizontal pero estaría abriendo con una mano en la caja y con la otra grabando y se me habría pasado totalmente entonces fijaros que esto me gustó mucho porque el mismo producto te trae todas las llaves hay en los destornilladores las espátulas importante espátula te trae una resina también de prueba de 250 mililitros también te trae un USB para meter tus modelos a la impresora la verdad que eso me sorprendió mucho de verdad os digo que me sorprendió mucho porque yo ya había comprado todos los productos aparte o sea los había comprado en una tienda aparte y de repente cuando vi que tenía todo ahí o sea el USB la espátula desornilladores llaves Allen todo estaba ahí dije esto mola esto me gusta entonces muy muy sorprendido de hecho también trae un repuesto de esto del filmamento este que tiene justo debajo hay como una hojita pequeña que tiene debajo que hay que cambiar cada cierto tiempo bastante tiempo pero bueno cada cierto tiempo hay que cambiarla y este te trae uno de repuesto y eso siempre está bien vale como veis ahí bueno estoy sacando la impresora claro es que es imposible sacarla ahí con una mano entonces ya veis como le quito los plastiquitos está súper bien está súper bien y ya os digo si queréis que traiga más vídeos sobre esta impresora o como imprime o lo que sea decírmelo y si os interesa pues os lo traigo por cierto también quiero hacer tutoriales de como imprimir un modelo 3D no en esta impresora sino como imprimir un modelo 3D en general vale y que hay que tener en cuenta para imprimir esos modelos 3D entonces aquí se abre la caja lo que pasa que le faltaba la manilla que ahí le faltaba la manilla que luego le pondré así que por eso estaba un poco perdido ahí de donde sabría ya veis un poquito ahí el cacharrito vale y ahí es la pantalla de donde eliges el modelo y esas cosas entonces súper contento la verdad por el precio que tiene si queréis hacer cositas para casa y para vosotros modelos y cosas es la verdad súper recomendable eso sí pues si si es para tema profesional seguramente igual necesitarías una un pelín mejor vale un pelín mejor ahí de hecho me he colado ahí un cacho de un cacho he cortado ese cacho pero no sé por qué se ha colado ahí un cachito más pero bueno da igual ahí es un papelito que se quita de los cristales vale para que se vea transparente y ya se está terminando poquito a poco ya habéis visto que es un unboxing que llevamos media horita es un unboxing súper largo estoy súper contento pero de verdad súper súper contento con todo esto espero que este último unboxing del año os haya gustado he intentado traeros todo un poquito diferente he traído cuatro juegos he traído también dos bueno las pesas el teclado he traído la impresora yo creo que como unboxing puede ser el mejor unboxing que haya hecho en todo el año además decirme por favor si os gusta que grabe con el móvil porque la calidad del móvil evidentemente es bastante mayor que la calidad del de la webcam y yo creo que para enseñar los productos es bastante mejor enseñarlos de la forma que estoy enseñando y no de la que enseñaba anteriormente así que bueno vosotros me diréis un poquito a ver que os ha parecido y poquito más yo creo que esto es todo que tenía que decir si yo creo que si así que nada ya sabéis feliz año nuevo darle like si os ha gustado este compartirlo y nos vemos en la siguiente un saludito a todos y adiós gracias